Geraldine Mora es una boxeadora barranqueña que hace parte de la selección Santander en esta disciplina deportiva. Hace poco fue ganadora de una medalla de bronce en los Juegos Selectivos Nacionales que se desarrollan cada cuatro años en el país en la categoría de 66 kilos. Esta disciplina la vengo participando como tal desde hace cinco años, ha sido un proceso arduo donde el tema del compromiso, la disciplina se ha venido evidenciando a través de las diferentes justas deportivas que hemos realizado a nivel de Santander y a nivel de la región como tal. Geraldine lleva entrenando boxeo hace más de cinco años teniendo una preparación integral que la ha llevado a participar y a ganar varias justas deportivas. Hace poco estuvimos en una competencia en los Juegos Selectivos Nacionales 2023, cabe resaltar que esta actividad se lleva cada cuatro años, entonces logramos medalla de bronce en la categoría de 66 kilos peso Walter. Actualmente se viene para Geraldine Mora Quechon en la competencia de la selección Santander participar en estos Juegos Nacionales como tal, poder representar a Barranca Bermeja, a Santander desde el género femenino como tal y dejar en alto la representación del femenino. Esta deportista enfatiza en que en la ciudad existen grandes talentos que así como a ella les ha tocado formarse desde cero y es por esto que recalca la importancia del apoyo al deporte en el distrito. Sin duda alguna el mensaje es para todas las personas que nos están viendo en este momento que en Barranca Bermeja hay talento en el tema deportivo, la idea es seguir apoyando a los diferentes deportistas no solo en esta categoría, en este deporte, sino en las diferentes competencias para poder representar bien a Barranca Bermeja porque aquí hay talento como tal. Esta deportista enfatiza en que en la ciudad existen grandes talentos que así como a ella les ha tocado formarse desde cero y es por esto que recalca la importancia del apoyo al deporte en el distrito.